el Señor te llama, te dice en esta mañana que mantengas tu lámpara encendida el fuego que hay en ti no se apague sino que se siga avivando cada día más sabemos que estamos viviendo, cuantos están escuchando lo que está sucediendo guerra, se está viendo, bastantes cosas en el mundo cada vez la cosa está empeorando, pero para eso está la iglesia de Cristo para levantarse a orar por España, por las naciones, por Israel levantar ese clamor y oración, para eso Dios ha preparado, ha equipado ha levantado a los hijos de Dios para poder pelear contra el enemigo y aunque esté pasando lo que esté pasando, sucediendo, su vida no la va a tocar vamos a leer Mateo 25, vamos a leer el capítulo y luego vamos a ir desglosando dice, la palabra de Dios dice así entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos mas él respondió, hijo, es cierto os digo que no os conozco el ha pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir esta parábola nos está hablando tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos en todo tiempo y en todo momento no sabemos como dice aquí la palabra, ni el día ni la hora él viene por su pueblo, él viene por su iglesia amén, pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia tenemos que estar preparados en todo tiempo ¿cuántos están preparados? ¿cuántos están listos? ¿amén? ok dice que en los tiempos de Jesús la tradición judía en las bodas era que un grupo de amigas de la novia esperaran al novio cerca del lugar en el que se llevaría a cabo la fiesta nupcial para iluminarle el camino con las lámparas cuando éste llegase amén y dice que en este pasaje de la Biblia vemos el novio representa a quién a Jesús ok el novio representa a Jesús las vírgenes somos todos los que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo somos la iglesia estamos esperando a nuestro amado amén ¿cuántos están esperando al amado? al amado de las naciones amén dice que vamos a seguir viendo es una virgen quizás usted no sabe es aquella persona que se ha separado se ha apartado que no ha mantenido ningún tipo de contacto con ningún hombre aquella persona que es pura y sin mancha ¿ok? ¿y cómo podemos comparar a los creyentes con las vírgenes? diremos que el creyente es un creyente es una persona que no tiene relación con el mundo que se ha apartado que se ha separado para Dios amén sin mancha una persona creyente es que no aman al mundo ni cogen ni toman lo que el mundo ofrece sino que hacen la voluntad de Dios amén y en primera de Juan 2.15 primera de Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él amén como hijos de Dios nosotros tenemos que apartarnos y separarnos para Dios amén y también podemos ver en Efesios 5.27 vamos a ver que dice Efesios 5.27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha esa es la iglesia que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha una iglesia sin arruga una iglesia que no se contamina con el mundo una iglesia que no cede a los deseos de este mundo a los deseos las placeres que el mundo ofrece sino que se aparta que se consagra para quien para Dios esa es la iglesia que Dios está buscando esa es la iglesia que Dios viene a buscar una iglesia que no se contamina sino una iglesia que se aparta que se separa que lo busca constantemente en todo tiempo esa es la iglesia que Cristo viene a buscar ¿cuántos somos esa iglesia? la iglesia somos tú y yo la iglesia no son estas paredes las columnas la iglesia somos tú y yo y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar viene a buscar a su pueblo es un pueblo que se separe que no se contamine que no no ceda a lo que el mundo le ofrece sino que dice soy de Cristo pertenezco a Cristo y no me voy a contaminar aunque estemos en este mundo no pertenecemos a este mundo somos del reino de los cielos amén aunque vivamos en este mundo nosotros no pertenecemos aquí nosotros pertenecemos al reino de los cielos por cuanto nosotros tenemos que santificarnos guardarnos separarnos para quien para el novio para nuestro amado amén vemos que las diez vírgenes tenían sus lámparas verdad hemos visto que las diez vírgenes tenían sus lámparas llevaban sus lámparas al parecer no había ningún tipo de diferencia entre las cinco prudentes y las cinco insensatas porque llevaban sus lámparas eran vírgenes pero sabe la diferencia que había unas fueron prudentes que se adelantaron a lo que iba a pasar a lo que iba a suceder y llenaron sus vasijas de aceite y las otras insensatas fueron con lo que tenían ¿verdad? vemos esa diferencia entre unas con otras las prudentes se llenaron llenaron sus vasijas de aceite a las insensatas no dice que las cinco prudentes es significado de prudente vamos a leer lo que es significado de prudente es la capacidad dice es la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia usted y yo somos prudentes ¿verdad que sí? amén y podemos discernir lo que está aconteciendo podemos discernir lo que está sucediendo si nosotros estamos discerniendo estamos viendo lo que está sucediendo lo que está pasando nosotros como iglesia tenemos que prepararnos no podemos estar de brazos cruzados tenemos que buscar a Dios como nunca antes amén dice seguimos leyendo lo que significa dice para así elegir los medios adecuados para actuar amén las prudentes el significado de prudencia dice que discerne los tiempos sabe en qué tiempo cómo tiene que actuar cómo tiene que hacer las cosas y si estamos escuchando tantas cosas tanta guerra lo que está sucediendo iglesia como prudentes que somos que tenemos que hacer prepararnos en oración prepararnos en este tiempo de ayuno prepararnos en la palabra buscar su presencia y hacer la voluntad de Dios amén esto es lo que hacen las prudentes buscan a Dios en oración en ayuno cuando dicen ayuno aquí están cuando dicen oración ahí están cuando dicen hay que estudiar hay que hacer lo otro ahí están pendientes para qué para hacer lo que Dios ha mandado hacer amén y vemos las cinco insensatas qué significa insensato es tener un comportamiento imprudente y sin sentido que lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas que pueden resultar en consecuencias negativas las acciones las actitudes las decisiones que nosotros tomemos nos lleva a la bendición o nos lleva a la perdición las decisiones que nosotros tomamos nos lleva al camino de la vida eterna nos lleva a la perdición en nuestras manos se está tomar la decisión qué hacer si ser insensatos o ser prudentes amén son creyentes que dicen que son creyentes que tienen amistad con el mundo aquellos que aún tienen gustos con el mundo les sirven a Dios a su manera los insensatos que buscan a Dios cuando quieren que buscan y hacen sirven a Dios o hacen lo que Dios les ha mandado hacer como les da la gana con un pie en la iglesia con otro pie en el mundo con una mano alabando a Dios pero con la otra mano exaltando al diablo son creyentes que no han muerto a su carne que le dan rienda suelta a los deseos y a las pasiones de la carne amén aquí no hay ningún insensato que no todas somos prudentes ¿verdad que sí? Santiago 4.4 nos habla Santiago 4.4 nos habla dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios porque dígame que le ofrece el mundo vicios borracheras drogas baile dígame después de eso que pasa la resaca como usted se encuentra como las personas se encuentran como las personas se sienten eso es lo que ofrece el mundo y los que aman al mundo dice la palabra de Dios son enemigos de Dios porque Dios es santo y Dios no se mezcla con el pecado amén Dios ama al pecador pero aborrece al pecado amén Dios ama a todo el mundo ama a las personas pero aborrece el pecado y como hijos de Dios nosotros tenemos que aborrecer el pecado y amar a Dios amén que la decisión que nosotros tomemos sea firme de buscar a Dios y de hacer su perfecta voluntad amén cuánto lo van a hacer amén cuántos son amigos de Dios amén y seguimos viendo que hay dos tipos de personas las prudentes y las insensatas esto quiere decir que cada quien es responsable de sus propias acciones cada quien es responsable de prepararse de equiparse o de quedarse quieto el pastor la pastora su mentor su líder enseña instruyen le ayudan le oran le ministran pero usted y yo somos responsables de saber cuál decisión tomar si ser las prudentes o si ser las insensatas si ser de avanzar cumplir el propósito prepararnos equiparnos formarnos o quedarnos quietos o no preparar nuestra vasija no llenarla de aceite porque muchas veces por lo que sucede por lo que ocurre culpan al pastor culpan a la pastora culpan al mentor y ellos no tienen la culpa cada uno de nosotros somos responsables de tomar las decisiones de hacer la voluntad de Dios y seguirla y cumplirla o ser insensatos que aún viendo el peligro que aún viendo lo que está aconteciendo que aún viendo lo que está pasando no hacemos nada hay gente que está viendo está pasando como dice nuestro pastor el Niágara en bicicleta y aún así no quiere doblar su rodilla no quiere levantar su mirada y decirle Señor te necesito si no quiere seguir empecinado con lo que está viviendo y seguir dándole gusto a la carne amén dice que la lámpara vamos a ver hemos visto lo que representa las vírgenes que representa el esposo ahora vamos a ver lo que representa la lámpara es la palabra de Dios es el evangelio amén y podemos ver esto en Salmos 119 en Salmos 119 versículo 105 Salmos 119 versículo 5 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestras vidas y lumbrera a nuestro camino para tu poder saber alumbrar para que tu puedas caminar por el camino correcto Dios nos ha dado su palabra Dios nos ha dado aquí están todas las instrucciones que tu y yo necesitamos para vivirla para vivir conforme Dios quiere que nosotros vivamos amén y para nosotros poder ser luz a otros que están en tinieblas usted y yo tenemos el privilegio de conocer a Cristo que ha llegado en nuestras vidas que ha alumbrado nuestros ojos que ha quitado la venda de nuestros ojos tenemos ese gran privilegio y así como un día nosotros llegamos sin luz ciegos sin saber nada como les contaba ayer mi testimonio sin identidad sin amor con rechazo con dolor pero tú llegaste a esta casa una casa de restauración y aquí tú has sido sanado y si has venido por primera vez aquí tú vas a ser sanado aquí tú vas a ser restaurado ¿sabe para qué? para que puedas alumbrar a otros para que puedas dar a luz a otros para que los que están en el mundo que están en tinieblas que están en oscuridad que el enemigo los tiene la mente cautiva usted y yo podamos traer dar buenas nuevas usted y yo podamos decir Cristo vive Cristo te sana Cristo te libera Cristo te restaura ¿amén? las lámparas se están para alumbrar tenemos que ser luz en medio de las tinieblas tenemos que ser luz en la oscuridad ¿amén? hemos visto lo que representa la lámpara vamos a ver lo que representa el aceite el Espíritu Santo esto es lo que representa el aceite representa el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo o el aceite como menciona en esta parábola de las diez vírgenes las lámparas no servían para nada quizás tú puedas saber quizás tú puedas conocer la palabra puedas saber la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis pero si no estás lleno de la presencia de Dios si no estás lleno de ese aceite fresco que cada día nos llena cuando vamos a la presencia de Dios estás vacío ¿amén? necesitamos necesitamos llenar nuestras vidas necesitamos llenar nuestras lámparas ¿amén? dice que iba las diez vírgenes llevaban sus lámparas y la vasija y el aceite pero como estábamos leyendo antes son los cinco que proveyeron el aceite solo cinco llenaron sus vasijas y otras fueron con quizás fueron con sus vasijas pero no llenaron la vasija fueron con sus lámparas pero no llenaron esa vasija y hoy en día hay mucha gente que quiere tener lo justo medido lo justo ya no ya hoy fui a la oración ya con eso basta ya fui el domingo al culto ya con eso ya es suficiente no tu vida diaria constantemente de oración es la que va a llenar tu vida es la que va a llenar tu lámpara es el aceite que va a encender la llama que hay en ti como les decía mucha gente que viene con lo justo se conforman con venir al domingo venir al tabernáculo bueno ya fui al tabernáculo ya fue el domingo alabé a Dios adoré a Dios oré un poco allí escuché la palabra y ya lunes martes miércoles jueves viernes sábado señor si te he visto no me acuerdo eso no es suficiente para nosotros poder estar llenos tenemos que buscar la presencia de Dios tenemos que pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo en todo tiempo y todo lo que nosotros hagamos sin Dios nada podemos hacer sin su presencia sin su Espíritu Santo nada podemos hacer necesitamos el combustible necesitamos ese combustible necesitamos llenar nuestras vidas y como le digo hay mucha gente que viene con lo justo va con lo justo no quiere más no quiere buscar más sirve lo justo ya serví el domingo en la red ya está señor y da gracias que te he servido el domingo Dios nos creó Dios nos formó nos rescató de las tinieblas y nos ha dado vida como tú y yo no le vamos a servir hay mucha gente que se queja por servir hay mucha gente que se queja por limpiar hay mucha gente que se queja por servir a Dios iglesia como no vamos a servir al que nos dio la vida al que nos bendice al que cada día nos levanta tenemos que buscarle tenemos que servirle no podemos conformarnos con un poquito no podemos conformarnos con que el domingo lo busqué no podemos conformarnos que hoy le serví no cada día nosotros tenemos que anhelar más cada día nosotros tenemos que decir señor quiero más porque cuando uno prueba a Dios siente su presencia siente su espíritu en mi caso no me conformo yo quiero más y eso es lo que tu iglesia tienes que buscar más de él tienes que buscar tenemos que buscar más de su presencia más de su espíritu santo que ahí en su presencia en la oración él nos llene él nos equipe él nos instruya como vivir en esta tierra amén como no le vamos a servir como no le vamos a servir a él iglesia sé que muchos nos cansamos muchas veces terminamos quizás agotados pero sabe que en la mayor satisfacción y habla en mi caso y sé que a usted también le pasará la mayor satisfacción es servir a Dios que aunque te duela las piernas que aunque te duela los brazos tu corazón está contento tu corazón está alegre porque hiciste algo para él porque en cualquier departamento donde estaba sirviendo pusiste tu granito de arena y sabe que y aunque usted venga cansado del trabajo cual no puede más en el servicio cuando usted está sirviendo buscando a Dios le aseguro que ahí Dios lo fortalece el cansancio se va la enfermedad se va la opresión se va y él llena tu vida y te da las fuerzas como dice la palabra fuerzas de búfalo amén ok le decía tenemos que buscar y anhelar cada vez más el amén seguimos ¿cuánto quieren seguir? y si vemos el versículo 5 que tiene la Biblia móvil lo que tenga vamos a leer vamos a seguir con esto ya hemos visto lo que representa el esposo lo que representa las vírgenes lo que representa la lámpara el aceite y vamos a seguir pasando por estos versículos y vamos a ver lo que dice el versículo 5 dice que y tardándose el esposo abeciaron y todas se durmieron esta parábola nos está hablando el novio no llegó a la hora que tenía que llegar a la hora esperada sino que se demoró y cuando llegó todos estaban dormidos con esto el Señor nos está advirtiendo que no sabemos como le decía antes ni el día ni la hora que Él viene Él vendrá como de repente ¿amén? con lo cual nosotros tenemos que estar ¿eh? listos preparados ¿para qué? para su llegada ¿amén? hay mucha gente que dice ¡ay! pero si eso yo lo llevo escuchando desde mi abuelita que dice Jesús viene pronto Jesús viene pronto y aún no viene ¿usted ha escuchado todo lo que está pasando en el mundo? están sucediendo cosas terribles Jesús viene pronto Él viene pronto iglesia tenemos que estar preparados listos Dios nos quiere Dios quiere que nosotros estemos preparados para su venida que no nos confiemos que no nos turmamos sino que estemos alertas con nuestra lámpara encendida y llena de aceite para que cuando Él venga nosotros digamos aquí estamos Señor nos vamos contigo ¿o alguien se quiere quedar? ¿o alguien se quiere nadie ¿verdad? todos nos queremos ir con Él ¿amén? y dice vamos a ver lo que dice Mateo 24 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo y Padre nadie sabe ni el día ni la hora que Él viene por su pueblo nadie lo sabe solamente solamente lo sabe el Padre ¿amén? por tanto nosotros tenemos que estar preparados por tanto nosotros tenemos que estar listos para su venida ¿amén? un ejemplo que a usted le dicen usted le dice prepárate estate listo porque te voy a venir a recoger a llevarte para que recibas 5 mil euros usted se alista rápido se pone todo rápido y está expectante está pendiente ahora a ver aquí ahora vendrá está listo ahí está mirando por la ventana pero aquí está viniendo todavía no vale pero está ahí no hace sus cosas no hace la comida no hace nada porque está pendiente en cualquier momento viene esa persona que viene a buscarme para llevarme a recibir esos 5 mil euros ¿cuánto más nosotros tenemos que estar preparados y listos cuando Jesús venga a llevarnos al reino de los cielos para vivir eternamente mucho más tenemos que estar preparados listos para su venida pero hay mucha gente que se duerme hay mucha gente tranquila hay mucha gente que se acostumbra no este es el momento donde tú te remuevas y empieces a buscar a Dios como nunca antes amén y en el versículo 6 y seguimos leyendo de Mateo 25 versículo 6 dice y a la medianoche ¿qué dice? se oyó un clamor aquí viene el Esposo salid a recibirle este es el clamor que estamos escuchando hoy en día lo que está aconteciendo lo que está pasando las guerras inundaciones incendios muertes cada vez hay más suicidio cada vez hay más gente con depresión cada vez salen más cosas cada vez salen más enfermedades ese es el clamor que se está escuchando hoy en día que Jesús viene pronto que Jesús está a las puertas que Jesús viene a buscar a su pueblo iglesia no hagas de oídos sordos no cierres tus ojos no cierres tus oídos es tiempo de buscar a Dios iglesia él viene a buscarnos tenemos que estar preparados tenemos que estar listos amén este es el clamor que estamos oyendo hoy en día tenemos que estar listos para buscarlo a él versículo 7 dice dice el versículo 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga hoy en día vemos a personas que quieren vivir del aceite de otro quieren vivir de la unción de otro órame ministrame lléname sáname libérame y no está mal porque para eso Dios nos llamó Dios ha puesto líderes pastores para Dios para eso Dios nos llamó pero de aquí después tú has pasado tu proceso de oración de administración sal a buscar a otros que necesitan lo que tú recibiste hay mucha gente que está depende de las oraciones de otros como les digo no es malo decirle a la pastora pastora ore por esta situación ore por lo que está pasando no es malo está bien porque la palabra de Dios dice que cuando nos unimos ahí está la presencia de Dios que cuando nos unimos dos o tres ahí está el poder de Dios pero lo que no podemos hacer es estar dependiendo de las oraciones de otros ora por esta situación la hermanita la profeta María Elena las pastoras aquí orando los pastores sin dormir orando por la situación y la persona bien patas arriba turbiendo se mandan a ayunar y vamos a meternos en el ayuno vamos a pasar la liberación personal bueno hermano ayuna los días siete días cuando viene la liberación no es que no pude ayunar y quieren liberación y estamos dispuestos a hacerlo pero tú y yo tenemos que pagar un precio Jesús pagó un precio por nuestras vidas Dios envió a su único hijo a morir por nosotros aquí nada es gratis todos tenemos que pagar el precio amén y hay mucha gente que quiere vivir de la unción dame un poquito préstame un poquito no busca tú esa unción busca tú esa presencia ahí en oración de rodillas orando ayunando buscando de la palabra hay mucha gente que dice ay yo quiero la unción que tiene la profeta ay yo quiero profeta la unción yo quiero la unción de nuestra pastora yadira de nuestro pastor florentino impártame pastor teme pastor ellos están ellos nos imparten ellos nos dan pero nosotros luego que hacemos con eso que hacemos nosotros con eso dicen yo quiero esa unción pero usted sabe el precio que pagan esos hombres usted sabe el precio que paga ese hombre de Dios pastor de esta casa nuestra pastora y madre espiritual usted sabe el precio de oración de ayuno de lágrimas de sacrificio que ellos tienen que pagar todos los días para que Dios los llene con su presencia y muchas veces nosotros queremos venir de gratis préstame dame lléneme tenemos que nosotros buscar la presencia de Dios tenemos que nosotros llenarnos de esa presencia y metiendo aquí un poquito una lechuguita como dice papá ellos se preparan y sé nuestro pastor nuestra pastora noche sin dormir buscando pidiendo a Dios la dirección señor porque que tengo que dar a tu pueblo que tengo que predicar que tengo que enseñar noche sin dormir noche orando días ayunando días orando doblando rodillas por usted y por mí por la palabra y muchos de nosotros despreciamos la palabra muchos de nosotros en vez de estar aquí oyendo la palabra nos vamos a otros lugares nos vamos a otros sitios cuando ha habido un hombre y una mujer que han pagado un precio que han pedido la dirección de Dios para saber qué hablar a tu vida es honramos la unción y el manto que está sobre ellos la unción y el manto que está sobre ellos es muy grande y si usted y yo somos hijos de esta casa tenemos que tomarla tenemos que apropiárnosla tenemos que caminar juntamente con ellos ser esa ayuda ser ese brazo ser ese soporte para que el reino de Dios siga avanzando no ser carga no ser preocupación sino ser ayuda para ellos y honrar y valorar el precio que ellos pagan por cada día domingo a domingo en ir aquí a pararse a hablarle la palabra a usted porque aquí pararse aquí no es fácil tenemos que ser guiados y ellos son guiados por el Espíritu de Dios para saber que necesita el pueblo iglesia tú y yo tenemos que valorar eso y tú y yo cada domingo cada culto nosotros tenemos que poner demanda a la palabra poner demanda a la palabra mi pastor está hablando de esto señor quiero más dale más dale más sabiduría dale más revelación porque quiero recibir más pero hay mucha gente que se conforma se familiariza pero viene un pastor de fuera ¡tremenda palabra! y es algo que nuestro pastor nuestra pastora nos ha hablado muchas veces pero como muchas veces decimos ¡ah! es el pastor o familiarizamos perdemos lo que ellos cargan amén la lechuguita y sigo para adelante ok ok amén entonces como les decía me quedé ya me quedé en el versículo 7 ¿sí? que como les decía antes que quieren vivir en las oraciones de otros en la unción de otros quieren todo fácil todo gratis ¿sí? pero nosotros tenemos que buscar nosotros mismos ¿qué cosa? la presencia de Dios amén en el versículo 10 dice versículo 10 dice pero mientras ellas iban a comprar ¿qué pasó? vino el esposo y las que estaban preparadas entraron ¿qué? con él a las bodas y se cerró la puerta se cerró la puerta dice que mientras iban a comprar vino el esposo ¿dónde tú vas a estar cuando venga el esposo? ¿dónde tú vas a encontrarte cuando venga el esposo? ¿cómo él te va a encontrar? ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿haciendo su voluntad? ¿o perdiendo el tiempo? no hay tiempo para perder no es tiempo de perder el tiempo es tiempo de avanzar es tiempo de caminar es tiempo de cumplir el propósito de Dios es tiempo de correr y de avanzar amén ¿cómo te va a encontrar el esposo? a ti es mejor que nos encuentre buscando la presencia de Dios es mejor que nos encuentre con nuestra lámpara encendida y lista con el aceite no durmiendo no desprevenido es mejor que nos encuentre listos para poder irnos con él y hay mucha gente que sabe cuál es su llamado hay mucha gente que sabe para qué Dios lo llamó hay mucha gente que sabe el propósito por el cual Dios lo creó lo formó lo trajo de tierras lejanas lo puso en esta casa y no quiere cumplir el propósito de Dios no quiere hacer la voluntad de Dios saben lo que tienen que hacer lo que Dios le mandó hacer y están perdiendo el tiempo hay mucha gente que sabe el pecado es malo que no podemos contaminarnos y aún así están un pie en el mundo y un pie en la iglesia ¿cómo te va a encontrar a ti Jesús? ¿dónde te va a encontrar? ¿cómo te va a encontrar? ¿qué te va a encontrar haciendo? como les decía antes haciendo su voluntad o haciendo la voluntad del enemigo es mejor que nos encuentre haciendo su voluntad es mejor que nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer y morir a la carne porque esta carne no quiere sujetarse esta carne no quiere morir esta carne no quiere orar esta carne no quiere cumplir el propósito de Dios esta carne quiere los deleites del mundo pero tú y yo como hijos de Dios prudentes vamos a tomar la decisión de buscar a Dios de cumplir su propósito y de hacer su voluntad y de estar listos para que cuando Él venga nos podamos ir con Él amén antes de que se cierre la puerta versículo 12 dice hasta Él respondió hijo es cierto os digo que no os conozco que en Mateo 7, 22 y 23 habla similar versículo similar a esto a este pasaje del versículo 2 del capítulo 25 de Mateo dice Mateo 7, 22 versículo 23 dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores del maldad el puesto que tengas no te salva porque seas pastor pastora líder ministro anciano mentor el departamento que esté sirviendo no te salva lo que salva es lo que hay dentro lo que hay por fuera lo que estás haciendo lo que estás sirviendo lo que puedas hacer no salva lo que salva es tu intimidad con Dios lo que salva es lo que hay en tu corazón lo que salva es la comunión íntima con Dios lo que salva es que tu lámpara esté llena del aceite y encendida para que cuando Él venga te busques sepas tú sepas que Él está ahí el puesto no salva porque hay mucha gente que dice como dice la palabra no eche demonios no profeticé no predique tu palabra Señor como no voy a entrar en el reino de los cielos como está su vida como está viviendo como estamos viviendo nosotros como está nuestro interior como está nuestro corazón y algo que nuestros pastores siempre están preocupados por nosotros es como está nuestro corazón como está nuestra vida ellos siempre están pendientes como estamos ellos están pendientes constantemente que estemos orando que estemos haciendo la voluntad de Dios que cumplamos su propósito porque ellos saben que Dios va a pedirnos cuentas en lo que hay dentro de nosotros en lo que nosotros como estamos viviendo nosotros y es mejor como dice la palabra dice que Jesús dijo apartados de mí nunca os conocí importante es conocer a Jesús pero que también Jesús nos conozca a nosotros nos conozca a nosotros como verdaderos hijos de Dios como verdaderos hijos de Dios que estamos cumpliendo la palabra y haciendo la voluntad del Padre porque mucha gente dirá hecho esto hecho lo otro como está tu vida amén iglesia tenemos que estar listos tenemos que estar preparados las obras de otros no podrán salvar los que tomaron los pasos necesarios para estar listos lo que otros hagan no nos llevan a nosotros a hacer lo correcto nosotros tenemos que tomar la decisión de tomar el camino correcto y hacer su voluntad Jesús está a la puerta Jesús viene pronto está buscando una iglesia sin mancha sin arruga está buscando una iglesia con su lámpara encendida llena de aceite eso es lo que está buscando iglesia te invito que te pongas de pie vamos a orar ahí donde tú estás ahí donde tú te encuentres yo te invito a que cierres tus ojos vamos a orar sólo tú sabes la condición que te encuentras cómo está tu lámpara llena de aceite encendida vacía apagada cómo está cómo está tu lámpara este es el momento que tú hables con tu creador hables con tu Dios hables con el que enciende tu vida con el que te llena este es el momento donde abras tu corazón rindas tu vida a él y le digas Señor perdóname repito solamente tú conoces la condición si tienes ya esa lámpara encendida llena de aceite estás preparado para la venida del Señor gloria a Dios y dile al Señor que te dé más que te llene más que te prepare más este es el momento iglesia habla con tu Padre celestial habla con tu creador habla con tu Señor ahí donde tú estás habla con el Padre celestial en esta mañana poderoso Dios te pido por tu pueblo te pido Señor por tu iglesia mi amado Padre celestial Señor amado tú conoces el corazón tú conoces la vida Señor de cada persona mi amado Rey de gloria te pido en esta mañana poderoso Dios